Mirna, buenas tardes, así es, hace pocos minutos se dio una conferencia de prensa en el Ministerio Público donde se da detalles exactamente de lo que ha circulado últimamente en los últimos minutos sobre la información de una detención provisional a tres jóvenes, se vincula a un grupo de fútbol de la localidad. Vamos a conversar con el fiscal contra la delincuencia organizada, David Mendoza, para que nos dé detalles de lo que ha pasado hasta ahora, que arroja la investigación. Ok, bueno, reitero que la tarde de hoy se sometió ante el juez de garantía la prensión de tres personas que como usted ha dicho están vinculadas a un club deportivo, se les formularon cargos, es decir, se les formuló imputación y se les solicitó la medida cautelar de detención provisional que fue aceptada por el juez de garantía. Todo esto dentro de una investigación que adelantamos por un delito contra la libertad. Esta investigación mantenemos vinculada a cuatro personas, adicional a las tres que quedaron detenidas a la tarde de hoy tenemos a otra persona que previamente fue vinculada a este caso. Es una investigación que se mantiene abierta, en la que, bueno, estamos adelantando actos de investigación. También se menciona delitos contra el orden económico, ¿exactamente a qué se refiere? Ok, se da la utilización de tarjetas de la víctima y evidentemente eso tiene una consecuencia jurídica, ¿no? Así que los cargos que fueron formulados por esta fiscalía iban encaminados precisamente a cubrir esos delitos. ¿Desde qué fecha se le está dando seguimiento a estos jóvenes? Bueno, la investigación de la fiscalía tiene ya desde el mes de febrero que se da el inicio de la investigación. En el curso de esta investigación se da la aparición de estos nombres, se dan las verificaciones correspondientes, las acreditaciones y se dieron entonces los operativos del día de ayer. Fiscal, solo para descartar información que también ha circulado y nos preguntan, ¿se hablaba de un homicidio? ¿Esto es falso? Nosotros no podemos hablar de un homicidio en estos momentos, así que esa información es falsa. Así es, Mirna, con esta información retornamos contigo a Estudio. Más adelante en nuestros próximos noticieros detalles completos de lo que ha sucedido con esta detención provisional de tres jóvenes vinculados a un club deportivo de la localidad. Más adelante en nuestros próximos noticieros detalles sobre AFU.